... 28 años siempre con la verdad Buenas tardes a nuestros seguidores de la multiplataforma de Radio Yaraví Nos encontramos en el cono norte de la ciudad de Arequipa A esta hora de la tarde Para reportar una lamentable noticia Nuevamente se tiñe de sangre la carretera Arequipa-Puno Esta vez Una señora Una mujer de aproximadamente 45 años de edad más o menos Ha perdido la vida Hace nada menos que una hora más o menos habrá ocurrido este accidente En lo que es la altura del kilómetro 13 de la carretera Arequipa-Yura Por el momento se está generando congestión vehicular en la zona Debido a que se ha cerrado el carril de bajada Todavía el cuerpo permanece en el lugar Nos encontramos en el kilómetro 13 de la carretera Arequipa-Yura Donde lamentablemente una mujer ha sido pues arrollada por una moto aparentemente Y ha perdido la vida Han llegado familiares hasta el lugar El conductor de la motocicleta también se encuentra detenido en lo que es la comisaría de Ciudad de Dios Si pueden ver es la motocicleta verde que se encuentra dentro de la zona que se ha restringido El paso Se encuentran aquí representantes de la comisaría de Ciudad de Dios A la espera del fiscal La fiscal quien pues va a ordenar el levantamiento del cuerpo Bueno al parecer van a habilitar un poco la vía Porque Muy bien Bueno vamos a retirarnos por aquí Dos muertos entonces el día de hoy atropellados El segundo ya que reportamos Muy temprano estuvimos En lo que es Cerca al puente Añashuayco Allí también Reportamos un accidente de tránsito por la madrugada que habría sucedido Un joven de 23 años de edad perdió la vida esta vez Se trata de una madre Una madre de familia Una señora de más o menos 45 años de edad Menos de 50 años nos indicó por aquí Ya ha sido identificada Vamos a regresar en breve también Con esta información Porque han llegado familiares por aquí Han llegado familiares por aquí se encuentran A la espera Del levantamiento del cuerpo Lamentable lo que sucede No es la primera vez Que una persona Fallece por esta zona Atropellada Hace unos meses Nada más A unos metros también Un caballero Murió Arrollado El caballero fue arrollado Aparentemente por un Por un carro de carga pesada Le destrozó el cráneo al caballero El día de hoy Una motocicleta No es Tiene Habría atropellado a esta señora Aparentemente pues El motociclista habría estado A una velocidad considerable Para arrollarla a la señora Y provocarle finalmente La muerte Claro que sí Miren Vemos que Por este lado Se está trabajando Lo que es La vía De los cuatro carriles Ahora Si Vemos esta cantidad De atropellos En lo que es Esta vía Entiendo de que Van a tener que tomar Medidas de precaución También Porque Esta vía De cuatro carriles Miren ustedes Para la parte de abajo Hay todavía viviendas Bastante gente Transita Por el lugar Van a cruzar Esta Estas cuatro vías ¿No? Cuando finalmente Se logren habilitar Esperemos también Que No sucedan Accidentes Miren como el que Tenemos que reportar El día de hoy O como los que Tenemos que reportar Porque más temprano También Estuvimos En otro accidente Lamentable Que cobró la vida De un joven De 23 años De edad Hoy por la tarde Una señora Ha perdido la vida Y miren ustedes Si pueden observar Miren lo irónico Que puede ser la vida En el lugar Donde están Los familiares De esta persona Que ha fallecido Arrollada Hay una tumba Hay una tumba Allí No sé qué Están esperando Las autoridades De repente Para colocar Una especie Rompe muelle En esta zona Porque La verdad Pues Considerada Ya muy peligrosa Miren aquí Hay una tumba Más arriba También hay más tumbas No es la primera persona Que muere Arrollada En este sector Ya deberían tomarse Algunas medidas Correctivas Para evitar Que más vidas Se pierdan Aquí vemos Nos familiares Miren ustedes Terrible Bueno El puente peatonal Más cercano Que tenemos por aquí Es En el kilómetro 14 Más o menos ¿No? En la altura Del segundo paradero Allí Se encuentra El puente peatonal Más cercano También a este lugar Por aquí No hay tampoco Un rompe muelle No se ha colocado Nada Pero Si creemos Que en realidad Ya deberían tomarse Acciones No es la primera vida Que se pierde El día de hoy Lamentable Lo que ha sucedido La señora vive Por el sector Nos han indicado Si claro que si Vive por esta zona Y con esa noticia ¿No? Que también Ha remecido El día de hoy Ha estado muy cargado El ambiente Hemos amanecido Con accidentes Accidente en la avenida Independencia Accidente de tránsito Que cobró la vida Por aquí Por el cono norte Hoy por la tarde Nuevamente Otro fallecido Otra persona Que pierde la vida Aquí en la carretera De Payura Toda esta intervención Que ha sido ¿No? A algunos funcionarios Incluido El gobernador Elmer Cáceres Yica Todo un caso Que se viene Investigando Ya hace Incluso Y hace bastante tiempo Incluso han salido Ya a la luz Audios Audios entre Algunos consejeros Consejera Consejera ¿No? Y el gobernador Regional también ¿Qué está sucediendo En Arequipa? En el ojo De la tormenta Ahí está Felipe Dice La municipalidad De Yura Habrá autoridades Nos hizo por allí Claro Un llamado Al municipio De Yura De repente ¿No? Que se pueda Que se pueda gestionar Algún tipo De medida Para garantizar La seguridad De los peatones En este sector Del cono norte De la carretera Arequipa Yura Bueno ya se ha habilitado El tránsito Porque El cuerpo ha terminado A un costado De la vía No del todo afuera Pero a un costado Si Y en realidad Pues ya Ambos carriles Están siendo habilitados Sin embargo Todavía continúan Miren ustedes Están usando Las vías auxiliares ¿No? Que todavía no han sido Asfaltadas Por el carril De subida Por allí Están transitando Algunas unidades Ven Miren ustedes Este carro de turismo Está subiendo Por allí Otras Suben Por la vía Principal Bueno ¿Cuánta falta Hace Ya que se termine Esta obra De los cuatro carriles? Bueno amigos De las redes sociales Somos la Multicataforma De radio Yarabí Llevamos informaciones En directo Lamentable Lo que viene sucediendo Lamentable Lo que tenemos que informar A esta hora De la tarde Desde la carretera Arequipa Dura Kilómetro 13 Otra persona fallecida Dos personas Han perdido la vida Arrolladas El día de hoy Por el cono norte De la ciudad de Arequipa Cortamos la transmisión Retornamos Desde otro punto De la ciudad Estamos en el mes De octubre A poco a poco El aniversario También de radio De Graví 27 de octubre Cumplimos 28 años Siempre con la verdad Regresamos En todo caso Desde otro punto De la ciudad Con mucha más información